Gustavo, ¿qué significa para vos regresar nuevamente como entrenador principal del Chocolatito González? Un cuatro veces campeón mundial, ex número uno, libra por libra. ¿Qué significa para vos? Bueno, primero antes que todo, darte las gracias, Pablo. Sientes que ya me siento motivado, ¿verdad? Siento... me siento... me siento... me siento... me siento, pues, que pudiera decirte, Román González, ¿verdad? Estamos de nuevo en el equipo que trabaja con él, que nos vamos a dirigir, ¿verdad? Lo que son los entrenamientos, y espero, ¿verdad? Que Román, ahorita que está nombrando ese equipo, él aquí públicamente, espero, ¿verdad? hacer un excelente trabajo, y trabajar en cosas que le puedan hacer falta a Román, para motivarnos y llevarnos siempre por el camino del éxito, por el camino de la victoria, que es lo que hay que buscar nuevamente, Román. Que él tenga la mente positiva, ¿verdad? Y, en realidad, este... me he agradecido, pues, ¿verdad? Que estamos de nuevo trabajando con el tetracampeón del mundo, con orgullo nicaragüense, ¿verdad? ¿Vos no dudaste en algún momento en volver con él, después de lo que hizo, que te separó del equipo, o vos te separaste, pues, por inconvenientes, o había unas discusiones económicas ahí? ¿No dudaste en algún momento en decir que no? No, la verdad que yo nunca tuve mal pensamiento, ¿verdad? Pero tampoco pensé que esto iba a ser así, y la realidad es que cuando Román habló conmigo, me sentí motivado, ¿verdad? Y Román habló conmigo con bastante humildad, y yo, así como la humildad que él nos presentó, yo con bastante humildad también lo recibí. Es un reto, es un reto muy importante, porque viene dos derrotas, no viene de ganar, no es campeón mundial. Entonces, es como te digo, a mí me gusta trabajar con metas, es un reto que tenemos hoy, ¿verdad? Volver a enfocar a Román, meterlo por el camino de la victoria, y entonces, es como te digo, me gusta trabajar con esos retos, y buscar que Román nuevamente vuelva a buscar pronto, si no es este año, este, el próximo, ya me iba a ir a, por un título del mundo, pero yo pienso que Román, este, vamos a volverlo a enfocar, vamos. ¿En qué lo vas a enfocar? ¿Cuál es tu meta? Mira, primeramente, este, Román ha sido un cazador nato. Román es, yo les decía hace poquito, que Spillén estuvo presentando un video, y decía que cómo caminaba Román, pero lo que enfocaba ese video, esa vez fue, cómo atrapaba a Román a los jugales. Sí. No se le escapa. Román siempre fue el cazador en estos combates. Aún siendo campeón mundial. Aún, sí. Ahora, Román, este, y la situación sería ahora, Román, cómo puede escapar cuando hay peleadores de más fortaleza. Sí. Entonces, vamos a trabajar sobre eso, a trabajar sobre la defensa, y hacer que aprenda a caminar Román en reversa, también, para escapar de los rivales de peligrosidad. Ok, gracias, Gustavo, por el último. Sí, sí.